Nos concentramos en personas que tienen reconocimiento público, que son reconocidos por su profesión, por ser deportistas, por ser músicos o por pertenecer a algún cuerpo técnico deportivo. Son personas además que tienen elevados ingresos y un patrimonio importante y en los últimos dos años hemos fiscalizado en este marco 28 jugadores de fútbol, determinando un importe de 9.400.000 pesos de impuesto omitido de ingresar. Un boxeador que fue campeón del mundo, casi 500.000 pesos, que lo regularizó a través de un blanqueo impositivo que venció hace justamente hoy un año. Estuvimos trabajando con un par de basquetbolistas que están hoy en Turquía, que pertenecen a la Selección Nacional de Básquet, uno de la ciudad de Santa Fe y otro que estuvo desempeñándose en Sunchares. Y los dos grupos musicales, entiendo, más famosos de la ciudad y de la zona y que tienen trascendencia nacional, como son Los Palmeras y Leo Mattioli. En la gran mayoría de los casos, porque nos queda un solo caso por resolver, que es este último caso de Mattioli, hemos llegado a tener un acuerdo en cuanto a que conformaron estos profesionales, estas personas reconocidas en el ámbito. han reconocido también, a pesar de ser reconocidas, han reconocido que la determinación tributaria era la que correspondía. Regularizaron su situación y se encuentran algunos ya con sus impuestos cancelados y otros haciéndolo a través de planes de facilidad de pago. ¿En totalidad de lo famoso es la deuda aproximada o la omisión de pago? ¿Se la pide cuánto era? Estamos hablando de aproximadamente 15 millones de pesos, 9.400.000 de futbolistas, 3.500.000 de basquetbolistas, más de 2 millones y pico de los músicos y, bueno, algo más del boxeador. En el caso, por ejemplo, también de instituciones deportivas como Colón, Unión y sus dirigentes. Sí, estuvimos trabajando a fin de fiscalizar el cumplimiento que realizan las entidades deportivas del régimen de retención de impuestos a las ganancias a sus empleados, a quienes prestan servicios profesionales, ya sean jugadores de fútbol, técnicos o sus empleados. Nos encontramos con que, a pesar de las distintas fiscalizaciones que ya venimos desarrollando, nuevamente hemos detectado anomalías. En el Club Unión, lo ha reconocido el mismo señor presidente de la entidad, regularizó la situación, que regularizó la situación, ha incluido esa deuda en un plan de facilidades a los fines de mitigar una posible multa que no sea tan onerosa. La entidad de club Atlético Colón, estamos en trámite de terminar también de resolver cuál es el impuesto adeudado por haber omitido actuar como agente de retención en su justa medida. Estamos en un trámite administrativo que se denomina determinación de oficio, pero por lo que me informan, en buen camino, digamos, para obtener también la conformidad de esa determinación. Gracias. 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 Gracias.